Había un issue, como siempre, de esto siempre hay, eso no es nada nuevo bajo el sol, 150 de vida cada 2 minutos, y yo, esto que es, porque la han quitado ya si no han terminado de hablar, y lo vuelven a poner tío, quien está en la, hermano, por favor tío, quien carajo está en lo de producción tío, lo sacaron el otro día en la LAN. ¿Esto que es? Dios mío, movement speed y attack speed la han puesto, ¿no? Reduced cooldown between attack de 5 a 4 segundos, que yo, ¿en serio han puesto que hay menos cooldown entre ataques en vez de decir que hay más attack speed? Esta peña, tío, ojo, eso no sé lo que es, bueno vale, eso supongo que sabréis lo que es, uuuh, ahora lo pueden pillar ambos, uuuh. 5% de maná, y 15% de movement speed durante 10 segundos, más penetración, pero esto que es, yo, pero esto no ha quitado un huevo, ¿dónde vas? ¿esto que es? Ah, es verdad que las habías nerfeado otra vez. Joder, billo, pero esta peña no se cansa, no se cansa, ¿eh? Killo, yo tengo una pregunta, esta gente mete parches, ¿y los prueba? Pregunto. Killo, tan difícil no es, de verdad. Tan difícil no es probar un parche, hacerme caso, Hyres. Es que es muy raro esto. Es que, en serio, es muy raro, ¿eh? ¡Yo! ¿Y este cacho nerf? Cuidado, ¿eh? Menos mal, cabrón, esto costaba muy poco, no jodas. ¿Otro buff? Uh, pero esto es huge, ¿no? O es que le habían nerfeado a saco y le han revertido otra vez el cambio. Ah, revertido, genial. Cada buff que hagan voy a preguntar a ver si es un buff, un nerf revertido, tío. ¿Qué coño hacía esto? Killo, ¿en serio han puesto esto? Es que me he quedado loco, tío. Pone, solo los minions sería ideal, pero bueno, va a ser que no, pisa. Killo, pero ¿cómo tienen la poca vergüenza de hacer eso? Me refiero, eso es peor. Eso es peor que lo del Blackthorn, ¿eh? De decir en las patch notes, vamos a meter un cambio y luego se nos olvida ponerlo y luego decir que no lo vamos a poner directamente. Esto que acaban de hacer aquí es peor, ya os lo digo yo, ¿eh? ¡Tirbuff! ¿Otra vez? ¡Qué bien! ¡La han bajado 3 segundos! Yo creo que la tienen que quitar del juego. ¡Dios! Y yo, quitarme esta mierda ya de la solo, tío. Que luego me mandan un coach y me encuentre un varón, tío. ¡Ah, chupar la Legend Wave! ¡First pick en toda la puta LAN! ¿Eso es lo que le han nerfeado a ellos? ¡Coño! ¡Un buff a la rata! ¡Joder! ¡20% cabrón! Es que no sé, yo veo una rata y me río de la rata, cabrón. Sinceramente, ¿eh? Se lo van a buildear medio tanki y es a pizza spamearla solo. Pero bueno, yo me reiría de una rata solo, sinceramente. ¡Hostias! A ver. ¡Uh! Buen buff, ¿eh? A la pasiva. Vale, tiene más escudito. ¡Perana Onslaught! ¿Eso qué mierda es? Tenhan Shadowfish, supongo que son la ulti. Ravana es aburrido en sí. ¿Quién lo juega? La verdad es que... La verdad es que tengo sentimientos encontrados con Ravana. A mí me gusta. Porque es como la china con un inmune y tal. Tiene CC. Un buen dasco la ulti. Tiene muy buen boost. Más o menos... Más o menos, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué ello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, tío. No, no, no. Dios, qué palo, tío. A ver, a ver, a ver. Esto es el 3, ¿no? Esto es el 3, ¿verdad? A nadie le importa el 3. No pasa nada. Fereya, tío. ¿A quién coño le importa? A ver, le han subido 15. No está mal para el early. Luego el late terminará con 15 también. A mí, cabrón. Cállate, por favor, tío. A mí no me vayas a mandar un coach con Freya, que te estoy viendo, ¿eh? Se quejó zapa si está la Freya. Sigue hablando. Quío, que Freya es una mierda, cabrón. ¿Por qué ibas a jugar esto en vez de una DC con críticos? Tienen que buffar otra cosa o buffar algún ítem de magos o nerfear los warriors. O sea, los hunters. De tal. No hay quien la pare en late. Que late, exactamente. Minuto 45. A ver, que la han hecho el y yo, Juan, tío. Joder, ¿le han quitado a la mitad? Algo que no sé qué es, pero seguramente sería una mierda para que lo bajaran 7 segundos. Ni puta idea de lo que es esto. Eso no estaba todo roto porque yo no lo he visto en ningún momento, la verdad. La gente no lo sabe usar. Vamos, la típica Persephone cuando salió, ¿no? Perfecto. ¡Community News, eh! ¿Julian Ban? ¿Han hecho una colaboración con RuneScape? Tío, pero ese no era el juego de la caja de cereales Que jugaba el adapting entre cola y cola, tío Se quedó calmo, tío ¡Suscríbete al canal!